El robo que está allá A la Carlita le falta una ya más o menos Le como la otra Me la como Entonces quiere decir que le vamos a poner otras 5 Ver quien llega más Si le vamos a dar las 11 A las que se alcance a comer Las que coman más Hasta en la panza tiene un zancudo y no hace sentido De hecho Le asustió a la Carlita Si mire Libania, solo pelejando Está allá No le va a ganar la Carlita No, no ya no Si ya no Pero si ella quiere seguir yo me voy a comer la fría Si ella sigue, yo sigo Allí vamos a ver hoy Hoy si esto se puso malos señores A pelear Cuánto es? 11 60 60 Tres arados Se sentó a llorar Se sentó a llorar y a chillar Me senté a llorar Que hermoso Ay no Dios No le hagas así No le hagas así Me ha ido el jabal por 20 Jaja Mira este flaco Este garrobito debe comer bastante Tres llevo allá Tres llevo allá Las voy a alcanzar Las voy a alcanzar Están ricas Si también Es en la búrgula El me lo va a ver cuando yo no tengo cuidado El me lo va a ver cuando yo no tengo cuidado Ay usted Ivania Nunca en mi historia me había comido 10 pupus ¿Hasta cuántas había llegado usted a comer? Solo dos me tomo Y usted Carlita hasta cuántas había llegado a comer? Cinco Solo eso ¿Una gasolinera? Dos Uno Dos Uno A la negra dele No ve A mi le digo a él Me pasaron las tres puliduras en todo Aquí De los de abajo Los de arriba Para sacarme a los negros Y le pudieron sacarme a los negros No me dijo el señor Vos estas como con unas cantareras de San Salvador Fue casa Vos niños H falando Como es que en casa es mi ingenio A mí me puso una pieza de aquí A mí me puso una pieza de aquí A mí me puso una pieza de aquí Alas flacas de arambullas de allá ¿Y eso como qué quiere Mami, marmami Ahí estábamos las pulas de la flaca Ahí estábamos la pulpa de la flaca Y nos voy a llevar a las chuchas que llega allí Que se le puso a la hija ¿Ahí de verdad? No le puso De ahí Y grave A ese viejo que es una chuchita que ahí me la voy a llevar para tener en la casa así que muchas seguimos acá con el reto todavía miren pues están muchachonas se han puesto las pilas muchas no crean este angelito ya se le ven los ojos cruzados ya yo no sé que sigue comiendo la media por seis pupusas cuatro pupusas de comer ocho mire, mire, mire vas a comer, mire la pancita tres panzas, mire jamás haría comido tres llantas tres llantas para el camión de Romeo ni barras ni yo yo no me había comido yo también había llegado hasta 12 pero cuando ando, cuando ando ganas de comer pupusas yo ya le presentiste ahí está el palco fuego siento el estómago primero es que no me caiga mal ayer me tomé dos tetraciclinas allá arriba me nací mal del estómago pero porque es por ese montón de moscas esas moscas las están enfermando en nosotros quiero que aruñas por ahí yo lo envié rendido ya voy a comer otra pupusa otra pupusa otra quiere usted ay carlita entonces se le puso feo vamos para las 12 de la carlita yo creo que va a tirar el mantel yo creo que ya lo tiró la camila tres llantas le miro muy rápido sí la carlita muy rápido comiendo como dice en movimiento despacio cabal poco a poco carlita dos man para la niña Iván, levántalo el R2, le traigo si, si, está con la moto ay que bella yo voy a poner muriéndome por $60 pesos $60 pesos, Dios mío le va a pagar $200 por una peligroso la gran indignación de Dios quiera de Dios quiera eso es malo bien carlita chica carlita que ya empezó la otra pero te va despacio carlita ay que guía si yo la miraba bien débil a ella ya lo ganó viste lo que come chica carlita se va a caer para no creer se siente débil agarra que bonita esta es el cangrejo y ya lo agarraron mami mami hay hay que dejarlo ya lo agarraron lo va a matar vamos a agarrarle el andaril no me queda plata mami que me da miedo y como que lo soltó me da miedo pero hay que agarre el andaril va a pegar un brinco de los buenos sentí que el corazón se me iba a pagar que te va del animal ay me asusté para que le había aprensado el animal bonito va prensado el animal si porque la mordió dije porque ay si sentí que le había aprensado el animal lo mató lo mató si que gran golpe que no hay mira la niña jejeje ella va a comprar hoy si no 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 si cuando hayan servilletas que hago serio yo también yo también es que la masa es como no pero Libania va dejando las orillas y la está hablando y no te deja de jugar a donde vendió hoy no no ahora sí porque ya se limpió la cama hoy sí no tome mucho fresco no tome mucho fresco si no va a pasar porque el fresco que le pasa aún ya el fresco me está haciendo que me den más hambre no 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 yo quiero tener me da igual o sea ya va a libania hay que no me recalé pues ya le mira voy a entrar a libania ya le miro a los ojos como de punche los cachetes así ya los mira ya los brazos como así ven tampoco mire yo la veo bien tranquila si mire como se le mira el cuerpo es que están manchadas mira se agarra el mano se 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 la me gusta cumplir lo que yo hago A mí me gusta, no me gusta. ¿Para qué era el plan? Ella va con 11, ¿cuánto? Sí, 11. ¿Y ella a 12? Es niña. Espera, ahí va tranquila. ¿Dónde van ahí? Ay no, niña. Imaginen que para ganar, tiene que comer de unas tres de sangre. Nosotros queríamos hacer reto con ella. Lo gana, lo gana. No, que conmigo se lo habían visto de bulto también. También conmigo. Ay no, pero con que Barraba quedó justo con vos. ¿Para qué? Sí. ¿Y Robert qué le lleva? De que él... Que come. Celanta no deja de comer a veces a pocho. El día las pupus de mí ya iban en fila. Si no me fijan, me dejan sin ni una. Dos me alcanzo a dejar. De cinco que tenía. Y cinco él comió... El día comió ocho y diez de mi puta. Un ratito. Están nueve y iba a comer para mí. Me comí las diez. Nunca había comido. Pero ya es pena pa. Sí. Qué rico sabe este mal. R dijo quince si iba a comer y dijo... Ocho y media. Ocho y media. Ocho y media. ¿Y quién fue el primero Robert? Robert. Robert. No termina. Si come las once Robert no le hagas el grenche a usted Barraba ya. No. Tal vez. Bien hubiera aguantado otra más. Libanea no aguanta. ¿Con las doce Barraba? Apenas. ¿13? No, 13 ya no aguanta. Los más doce digo yo. Libanea no aguanta. ¿Por qué? ¿Les pusieran el límite de tiempo? ¿Cuánto tiempo crees que se las come? ¿Les dieran unos cinco minutos de tiempo? No. Cinco minutos no te comes ni tres. Caramba. Ya chagan a la mitad cabrón. ¿Por qué? Es que te pueden estar mascando ligero vos. Están empujando ahí. Están empujando ahí. Están empujando ahí. Sí. Para que le baje. Es buena. Después de la comida. El mango tiene una prensa y no te devuelta. Ajá. Después de una comida. Siempre se come una fruta uno para que la comida se asiente. En los restaurantes cuando vas a comer carne. Siempre le dan. De todas las carnes. Porque en los restaurantes le dan carne a uno de todas. De todo animal. Siempre le dan a uno. Pasa el maestro con una gran piña así de conservada. Mira que rico. Echale un pedazo le digo al dueño. Para que la carne se digiera. Ajá. Más luego. Más luego. Esa es la blanda, ligera. Esa es la blanda, ligera. Y no le cae mal a uno. ¿Y por qué? Vamos a comer una piña así nosotros. Ya vamos a comer carne. ¿Cómo así? Con conserva. En conservada la piña. Bárbara. Entera. Bárbara. 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 He hecho las doces. Ajá. Ajá. Ay, sí. Ya. 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 Mira cerca. Ahí. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no la voy a comer yo. Deja tocar mi sacadona. Deja. Me ahorro toda la cena. Me ahorro toda la cena. Esa es para la negra. Esa es para la negra. Quisiera carga para el teléfono. Es que también. Para hablarle. Ahí va ya me queda bien. Ah, pues sí. Yo creo que no puede parar. Yo creo que en sillas ruedas vamos a llevar a esta niña para allá. Ya veo que camina el Ivani en este estilo. No alcanza a tirar la panza así, ¿no? Y le creo que iba a caminar. No, acá no. Van a decir que para porque ahora no hay caminos toda la vida. Una panza. Ya le voy a poner las cadenas. Un gran panza. ¿Qué tal? No. Ay, mamá. Es que me he comido bastante. Cucosona, diga. La cucosona me dejó así. Ajá. La cucosona me dejó así, dígale. ¿Ya estuvo ya? No. No, dice. Pero ya. Sí, ya, ya. Ya está. Ya está la espinca la cabecita igual. Ya. Esos dos pedacitos de pupusa. La están poniendo en qué pensar. Esos dos pedacitos de pupusa, la están poniendo en qué pensar. con este reto porque estas dos niñas llevan 11 a 12 digamos a 12 11 a 12 pupusas seguimos con más en el siguiente vídeo